Y entonces ven, vamos a hablar Pues que de plano, si terminamos, ya te da igual Y si pasamos un día sin hablar de eso Y nos enfocamos solo en darnos besos Besos inocentes, puros y sinceros Como en aquellos tiempos Y si pasamos un día con amor del bueno Y nos olvidamos de amores ajenos Y que nuestras almas se pongan de acuerdo Al menos al momento Tal vez nuestras caricias y nuestro deseo Hagan de lo nuestro El mejor regreso Fácil es establecer Un corazón que ya está roto Pero lo haré Y si pasamos un día sin hablar de eso Y nos enfocamos solo en darnos besos Besos inocentes, puros y sinceros Como en aquellos tiempos Y si pasamos un día sin hablar de eso Y si pasamos un día con amor del bueno Y nos olvidamos de amores ajenos Y que nuestras almas se pongan de acuerdo Al menos al momento Tal vez nuestras caricias y nuestro deseo Hagan de lo nuestro El mejor regreso ¡Suscríbete al canal!